¿Sabías que Kim Jong-un fue enviado a Suiza para estudiar en Berna bajo un nombre falso para proteger su identidad? Durante su tiempo en Suiza, se cree que aprendió inglés y alemán. Su estancia en el extranjero se mantuvo en secreto hasta que se convirtió en el líder de Corea del Norte. Vivió con una familia anfitriona y se le conoció como Pakun. Se cree que esta experiencia en el extranjero le proporcionó una perspectiva diferente y una educación más amplia en comparación con la mayoría de los jóvenes norcoreanos. Se rumorea que disfrutaba de ciertos privilegios durante su tiempo en Suiza, lo que incluía acceso a una variedad de actividades y productos que no estaban disponibles en Corea del Norte. Desarrolló una gran pasión por el baloncesto durante su tiempo en Suiza. Se dice que era un gran admirador del baloncestista Michael Jordan y del equipo de los Chicago Bulls en la década de los 90. Esta pasión lo llevó a invitar a Dennis Rodman, es jugador de la NBA, a Corea del Norte en varias ocasiones para presenciar partidos y construir una relación con él. Han Son Tak, tío de Kim Jong-un por matrimonio y considerado el segundo hombre más poderoso de Corea del Norte en ese momento, fue acusado de traición y corrupción en 2013. Fue detenido durante una reunión del partido y posteriormente ejecutado. Su ejecución fue considerada un movimiento para consolidar el poder de Kim Jong-un y eliminar a cualquier posible rival. En 2014, se introdujo una lista de 28 estilos de peinado aprobados en Corea del Norte. Estos estilos incluyen varias opciones para hombres y mujeres, pero ninguno coincide con el característico corte de pelo de Kim Jong-un. Esta medida refleja el control estricto del gobierno sobre la apariencia personal de sus ciudadanos y su deseo de mantener una imagen específica de liderazgo. Ver televisión surcoreana en Corea del Norte está prohibido y es considerado un acto de traición al Estado. Aquellos que son atrapados viendo canales surcoreanos se enfrentan consecuencias severas, que pueden incluir largas condenas de prisión en campos de trabajo forzado o incluso la pena de muerte. Esta medida refleja los esfuerzos del régimen para controlar la información y evitar la influencia extranjera. Aunque es difícil obtener datos precisos sobre la riqueza personal de Kim Jong-un, se estima que tiene acceso a una considerable cantidad de recursos financieros y materiales. Su fortuna se deriva en gran parte del control sobre los recursos naturales del país. Así como de actividades como el contrabando, el tráfico de armas y otras empresas estatales. Esta riqueza contrasta fuertemente con la pobreza generalizada experimentada por la mayoría de los ciudadanos norcoreanos. Kim Jong-un está casado con Rizol-ho, quien es vista ocasionalmente en eventos públicos, pero se sabe poco sobre ella. La pareja tiene tres hijos cuyos nombres y edades no se han hecho público. La opacidad en torno a la familia de Kim Jong-un es característica del hermetismo del régimen norcoreano y su deseo de mantener el control sobre la información y la imagen pública del líder.